hola amigos amigas buenas tardes bienvenidos a barman in red hoy nos vamos a hacer un mojito a mí me encanta es el mojito black y ya veréis es un cruce entre mojito y cuba libre muy fácil de hacer cogemos una lima la partimos por la mitad hacemos cuatro trozos y lo echamos en el vaso hoy voy a usar un vaso de estos de metal muy bonito a ver la otra media lima que me ha sobrado la voy a usar para decorar mirar le hago un poquito la hueco ahí en el medio cojo una ramita de hierbabuena y la dejo ahí veis es que bonito esto luego lo pongo encima y queda muy bien venga vamos a por ello ya tenemos la lima ahora vamos a echarle una cucharada de azúcar morena y una cucharada con eso ya vale cogemos un mortero lo aplastamos un poco ahí lo subo aquí para que lo veáis bien sacamos un poco el jugo ya está un poquito ahora vamos a echarle unas hojas de hierba o hierbabuena menta o hierbabuena 1 2 3 4 5 estas son chiquititas 6 7 8 misma venga ya está lo movemos un poquito ahí jugando con ello no destrocéis las hojas nunca lo movemos un poco y ya lo tenemos ahora vamos a echarle hielo picado de acuerdo añadimos el hielo y hasta la mitad más o menos luego le vamos a echar un ron oscuro de jamaica este es el capitán morgan vosotros usar el que queráis de acuerdo le vamos a echar dos onzas que son 60 mililitros 1 y 2 de ron oscuro ahora le damos un poquito lo mezclamos ya no tenemos lo vamos a llenar de hielo picado hasta arriba y 1 y 2 de hielo picado cogemos una coca-cola un refresco de cola el que queráis vosotros el que uséis habitualmente vamos a echarle hielo picado y llenamos y llenamos lo que nos entre ahora le vamos a poner la decoración mirar qué bien queda y dos pajitas de acuerdo y un par de pajitas por ahí y ya lo tenemos hecho mirar qué fácil un mojito black mojito negro muy fácil de hacer muy rápido y muy rico otro mojito diferente me lo voy a beber a vuestra salud y espero que os haya gustado nos vemos en el próximo trabo